Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Los paseros no sólo quieren víveres, sino una reconversión del sector. Esto, tras la llegada del primer lote de víveres a los trabajadores afectados por el cierre del paso fronterizo, los representantes de este gremio vuelven a afirmar que no sólo requieren de víveres, sino de una reconversión en el sector afectado, refiriéndose a que el gobierno debe planificar una asistencia real para el sector, ya que no siempre se podrá defender del vecino país. Lo que yo estoy planteando es lo mismo que plantearon todos los compañeros. Acá, cada uno de los sindicatos o de los gremios, lo que hacemos es respetar la decisión que tomó cada uno de ellos. Yo no puedo opinar por otros gremios porque no me corresponde, solamente puedo opinar por mi gremio. Para eso cada uno tiene su presidente, que puede decir lo que piensa realmente, pero hasta hoy estamos unidos en una sola voz. Cabe señalar que los representantes de diferentes sectores de la sociedad refieren que es una vergüenza la llegada de secretarios de Estado sólo para la entrega de víveres nuevamente.